Capricornio de mi vida y mi corazón sacamos una de nuestras cartas y es el mago, el mago es cuando tú asumes la verdadera vida tuya, cuando tú te quitas así como que estas cuestiones cotidianas, cuando aprendes a aceptar los cambios, cuando sabes que tienes que enfrentarte a una resolución legal o a una firma, quiero decirte que veo como hechos curiosos con esta carta con abogados, licenciados, pero se habla como de pérdida, hay que ser muy prudente en esto de pagar y siempre un recibo, si te pueden dar un recibo, mucho mejor, bueno mira tienes la oportunidad de convivir a lo mejor hasta con tu propio enemigo, que debes hacer muy astuto, muy astuta y saber que no puedes estar hablando de todo lo que tú haces y mucho menos que la gente sepa más de tu vida, a veces nos confiamos de eso, entonces los enemigos después con el tiempo utilizan esas armas en contra de nosotros, hay hechos curiosos en tu empleo y esta carta dice, tienes todo un panorama y te vas a dar cuenta en los próximos días lo que se va a ir suscitando, como un chisme, una cuestión así como para que tú no llegues a donde el jefe y expongas todas las situaciones que tienes ahí pendientes que arreglar, como que te esconden los papeles, te hace como ciertas cuestiones así como un poco maldadosa, como de maldad verdad, bueno igualmente debes cuidarte la salud, veo como un conflicto a nivel de las venas, esto puede ser también a lo mejor un tipo de retención de líquido, no estás comiendo correctamente, las grasas también te están perjudicando lo que tiene que ver con todo el sistema sanguíneo, tienes bendiciones y recuérdate, la salud es muy importante. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.